Como cada año, la cumbre de las mil empresas más importantes de México reúne a las empresas y empresarios más influyentes del país. En esta novena edición, ayudando a impulsar el crecimiento de diversos sectores empresariales, serán expuestos más de 15 temas a abordar, entre los que destacan sectores con mayor inversión atractivas por su evolución, bajo riesgo y nivel de crecimiento, economía circular y los modelos de producción y consumo más sostenibles, mujeres de poder y su influencia en los negocios, e-commerce y el cómo navegar en una economía en evolución, sector automotriz como parte de la columna vertebral en crecimiento de la economía, la farmacéutica cada vez con mayor impulso en la industria, TI, la nueva visión, explorando las últimas tendencias y tecnologías que han provocado cambios en los paradigmas diarios de la sociedad, energía ante el cambio climático ayudando a mitigar los efectos y consecuencias, turismo, un sector en pleno auge, apostando por un turismo de calidad. Para más detalles visita el sitio web www.cumbremil.com y sé parte de este magno evento de las mil empresas más importantes de México 2023. Los empresarios que hacen grande a México, la nueva revolución de los negocios.